La primera B está que arde, el Albo de Roceal buscará liquidar la serie y llegar a primera tras 39 años, mientras que el Milan cordobés intentará lograr la hazaña y de esta forma llegar a la máxima edición luego de 6 temporadas, los Andes Albo, semifinal de vuelta, seguilo a través de pasión por el ascenso